Para evitar malentendidos, antes de nada aclararé que el hecho de que mi grupo no haya presentado enmienda de totalidad ni texto alternativo no significa que nos guste la ley. Simplemente es que, verdaderamente, el informe del Consejo de Estado, que lo tengo aquí, es nuestro texto alternativo realmente. Y ahora, en mi exposición, explicaré por qué el Consejo de Estado da las pautas claras de cómo debería haber sido esta ley que nosotros compartimos en gran medida. Esta ley que nos ha traído hoy, señor ministro, tenía un objetivo, yo creo que bastante modesto, a pesar de toda la grandilocuencia y toda la retórica que hay y toda la farfolla que hay en la propia ley e incluso en su intervención, un objetivo que, pese a ser modesto, es loable, que es articular la acción exterior, planificarla, dotarle de unos instrumentos claros que mejoren su gestión y, sobre todo, lo más importante, dotarla de una mejor coordinación. El objetivo se ha ido diluyendo, o al menos esa es la impresión que da, viendo el texto definitivo, se ha ido diluyendo por el camino. Ha quedado la grandilocuencia, eso sí, y el resultado final, o el resultado del proyecto, el resultado final hasta ahora, esperemos que el resultado final lo podamos mejorar, el resultado final, dicho en términos coloquiales, es eso del quiero y no puedo. Es eso del quiero hacer una gran ley estructuradora de toda la acción exterior, que ordene, que coordine y que, al final, se queda en un leve intento. No sabemos si por falta de voluntad política o por qué, e insisto en que no perdemos la esperanza de que se pueda mejorar a lo largo del trámite parlamentario. Desde nuestro punto de vista, lo primero que debía hacer este proyecto de ley es reafirmar, desde la propia exposición de motivos o desde el artículo 1, reafirmar la competencia del Estado en política exterior apoyándose en dos artículos de la Constitución que usted conoce perfectamente, alguno incluso lo ha citado. Uno es el 97, el Gobierno dirige la política interior y la exterior, sin ningún género de dudas. Y otro es el 149, el que estipula la competencia exclusiva del Estado en las relaciones internacionales. Por lo tanto, de entrada, reafirmando estos dos artículos, se demuestra o se traslada en la ley que no vamos a tener y que la intención de esta ley es evitar que tengamos a las comunidades autónomas haciendo cada una su propia política y su propia acción exterior, no solo de manera independiente a la política de España, sino en ocasiones en contra de la política de España. Porque lo decisivo, cuando se habla de este reparto de competencias, lo decisivo, y lo dice con toda claridad el Consejo de Estado, en el informe, dice que lo decisivo a la hora de incluir determinadas actividades en la competencia autonómica, dice, por un lado, que no incida en la reserva estatal arriba expuesta, es decir, en la competencia exclusiva del Estado. Y, por otro lado, y esto es lo importante, que no perturbe o condicione esa competencia del Estado. Entonces, claro, la manera en que usted ha redactado finalmente en el proyecto, tratando, creo yo, de dar inclusión a estas recomendaciones del Consejo de Estado, la manera en que ha redactado esta idea de que las comunidades autónomas se sujetarán a los instrumentos de planificación cuando definan directrices de política exterior, lo que plantea es justamente lo contrario. Es decir, lo que plantea es que solo tendrán que sujetarse cuando esos instrumentos no definan la política exterior. Y lo que le dice el Consejo de Estado es justamente lo contrario, que son las comunidades autónomas las que en su actuación exterior tienen que tener la precaución de no perturbar o condicionar la política exterior del Estado. Y eso es lo que justifica, dice el Consejo de Estado, eso es lo que justifica, dentro de esa competencia exclusiva estatal, la posibilidad de establecer medidas que regulen y coordinen las actividades con proyección externa de las comunidades autónomas. Lo dice con toda claridad que cualquier tipo de acción exterior que lleven a cabo las comunidades autónomas, si el Gobierno, como director de la política exterior, considera que perturba o perjudica esa política exterior, es suficiente motivo para regularla y para ponerle límites a esa actividad de las comunidades autónomas. Por lo tanto, este era el principio que, desde nuestro punto de vista, tenía que haber informado la ley. En el trámite de comparecencias de expertos en la comisión, escuchamos a un embajador de España contarnos cómo cuando una comunidad autónoma iba a abrir una de sus embajaditas, las oficinas estas en el exterior, le prestó toda la ayuda que requirió. Esta comunidad en concreto era Cataluña, era en una ciudad inglesa, si no me falla la memoria. Y explicó que cuando llegó el día de la inauguración de la oficina, para su sorpresa, la comunidad autónoma correspondiente solo hizo la bandera de la comunidad autónoma y no la bandera de España. Y, claro, el señor embajador nos decía, claro, al no estar la bandera de España yo no podía ir a esa inauguración. Usted ha explicado más de una vez en esta Cámara, en el Pleno y en la Comisión, que el Tribunal Constitucional, desde su punto de vista, legaliza esas oficinas comerciales, cuando lo son realmente y no cuando dan cabida a todo tipo de negocios de otro tipo. Pero lo que matiza el informe del Consejo de Estado respecto a estas oficinas a mi grupo le parece muy sugerente y, desde luego, lo plantearemos como enmienda en el trámite de enmiendas parciales. Porque el Consejo de Estado no niega a las comunidades autónomas su competencia en este terreno. De hecho, habla abiertamente de que la tienen. Y, de hecho, el Consejo de Estado contesta a todas las comunidades autónomas que han alegado que hay injerencia en sus competencias, que no es así. Es decir, no hay ninguna injerencia. Digo, el Consejo de Estado no trata de negar las competencias que las comunidades autónomas puedan tener, sino que cuando reafirma que el Estado es el responsable de la política exterior, lo que hace es decir que cualquier actuación –por ejemplo, no poner una bandera de España cuando se abre una oficina comercial de una comunidad autónoma–, cualquier actuación exterior que perjudique o perturbe la acción exterior de España puede ser corregida y debe ser corregida y acotada por el Gobierno de España, por el Estado. Este es el principio que debe incluir la ley desde nuestro punto de vista. Sin embargo, lo que hace la ley, lo que hace su proyecto, aparte de una mención genérica a la información que deben prestar las comunidades autónomas al ministerio, sin especificar siquiera que esa información, por lo menos que sea de antemano, que sea antes de llevar a cabo determinadas acciones, no en cualquier momento, no se habla de ningún control y, desde luego, nosotros no le tememos a esa palabra. Alguien tiene que ejercer el control para que la acción exterior sea eficaz y sea controlada. Es como lo hacen los países, serios. Usted ha dicho, no, nosotros lo que nos gusta es invitar, colaborar. Pues bien, sonará mucho más friendly, señor ministro, pero la realidad es que las cosas funcionan cuando alguien dirige y controla y acota y, sobre todo, se ocupa de que España tenga una sola voz en el exterior y no todas las voces que las comunidades autónomas quieran tener. Para nosotros no hay ninguna duda de que en política exterior la última palabra la debe tener el Estado. Porque las comunidades autónomas, y nos lo dijo también una de las expertas que vino, que compareció en la comisión, no son Estado en el sentido jurídico del término. Por lo tanto, cuando actúan en el exterior, por supuesto, ni tienen estatus diplomático, ni pueden aspirar a él, ni pueden tener la facultad de firmar tratados internacionales que obliguen al Estado español, como usted ha señalado. Y entonces, claro, cuando uno ve realmente todas las incapacidades que tienen estas representaciones externas de las autonomías, todas las incapacidades que las hacen mucho más ineficaces a la hora de defender lo que ellos argumentan, que es defender los intereses autonómicos, pero que en el fondo son mucho más ineficaces a la hora de defenderlos porque no cuentan con las herramientas, claro, al final uno tiene que llegar a la conclusión de que sirven para lo que sirve en general la construcción nacionalista, para sostener a una élite, a una oligarquía regional que con ellas, reafirma su poder, crea su red clientelar y que si se quedara sin ese discurso de las esencias del que reviste toda esa red clientelar, pues se quedaría desnuda y se quedaría ante su propio espejo viendo como lo que defienden es el negocio de esa oligarquía regional, en muchos casos, además, inmersa en graves acusaciones de corrupción. Nosotros creemos que es mejor acotar ese tipo de acción exterior autonómica y garantizar que la acción exterior sea del actor que sea siempre redunda en beneficio de España. Claro, 30 años de una política tan corroída por el particularismo ha llevado a que esas élites locales de las que hablaba hayan llegado a convencer a mucha gente de que los intereses de la parte entran en conflicto con los intereses del todo y nuestro punto de vista es justamente el contrario. No es posible entender que los intereses de la parte y los intereses del todo entran en conflicto. No es posible entender que las comunidades autónomas puedan sentir que España no defiende sus intereses en el exterior cuando en realidad los defiende mucho mejor. Pero, como digo, esta es la herencia de 30 años de particularismo. Desde nuestro punto de vista, se me está acabando el tiempo y hay muchas más cosas de las que me gustaría hablar, pero por resumir, esta es, señor ministro, la ley del desistimiento en política exterior. La ley desiste de garantizar que cuando las comunidades autónomas hablen en el exterior lo hagan en nombre de España, en nombre de España. Y cuando haya que gestionar un asunto concreto de una comunidad, por supuesto que tengan voz, pero que hablen en nombre de España y que defiendan los intereses de España. Desiste de reafirmar que la política exterior corresponde exclusivamente al Estado con todo lo que esto implica y que el Gobierno está facultado para regularlo, para coordinarlo y para hacerlo cumplir. Por último, algo que puede parecer anecdótico, pero que no lo es. En otros países, y en este mismo país, durante 100 años, hasta el año 1938, el ministerio que usted dirige se llamaba Ministerio de Estado. Y no es por casualidad. No es por casualidad. Si hay algo que genuinamente defiende y encarna lo que es el Estado, es la política exterior. Pero no solo ante el resto del mundo, sino ante los propios ciudadanos. A nosotros nos parece que esta era una buena ocasión para reafirmar ese papel director de la política exterior del Estado y con eso reafirmar al Estado, que está bastante necesitado de esta reafirmación. No digo que sea una oportunidad perdida, porque intentaremos enmendarlo en el trámite parlamentario, señor ministro. Pero sí que nos parece que el punto de partida no es el de esa ambición, sino, como digo, el del desistimiento. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.